Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Entrepiernado CR. Un día más con ustedes, comunidad entrepiernada. Ojalá que hagamos una comunidad entrepiernada bien entrepiernada. Qué rico que es estar entrepiernado. Es que cuando se está entrepiernado es cuando las cosas, las mejores cosas suceden. Cuando todo fluye mejor. Oiga, cuando todo fluye mejor, dice Katherine. Casi nos hacemos uno. Qué rico hacerse uno. Bueno gente, le saludo a Alex Rivera, bienvenidos. Aquí tengo a mi compañero Jason. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Como siempre, traiéndoles temas diferentes ahí, medios picantes. Lo importante aquí es que pasemos un buen rato, que se informen un poquito y que digamos tonteras. Eso es lo importante de este programa para todos ustedes. Y también de este lado tenemos a la parte femenina, a la parte bonita del programa. Bueno, bienvenidos una vez más a Entrepiernados. Ojalá que de verdad la pasen como, así también como nosotros la pasamos aquí. Entrepiernados, entrepiernados. Este, ok, bueno, gente, el tema de hoy se las trae. Yo creo que en este sí mucho, la mayoría sí, 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 sí han caído, sí han caído. A ver. Frases o palabras que se usan durante el sexo. Híjole, frases de todo tipo. Sí, sí. Románticas, vulgares. Es que están las frases con tono erótico y están las frases que van al grano, o sea, que no dejan nada a la imaginación. Ok. Y no solo frases, palabras así, short cut, pa, pa, pa. Ok. Ok, bueno, empecemos, empecemos de la siguiente manera, ok. Catherine, a usted, ¿qué nivel del uno al diez? Siendo el diez así más bajado, ¿verdad? Así que la vulgaridad así en su máximo esplendor, a uno algo muy light, usted en del uno al diez, ¿cómo se considera? Un siete, un ocho, hablando. Vieras que, aunque no parezca, yo tengo una personalidad muy tímida, o por lo menos se vio como en los primeros programas. Se ve, se ve tímida. Yo soy muy tímida, entonces generalmente los hombres, y ustedes no me dejan mentir, los hombres tienden a pedir que uno les diga vulgaridades. Ok. Entonces, a mí me cuesta mucho decir una mala palabra. Ajá. Estamos ahí, y dígame, no sé, que le meta tal cosa. Y yo, y uno así como, no puedo, no puedo. Yo soy así, no me salen natural las malas palabras. Sí, le cuesta, le cuesta. Ajá. Ajá. Es que yo creo, yo creo que, que en esos momentos, como el, como pedirle a alguien, dígame, como que no es la dinámica, yo creo que eso es espontáneo. Ajá. Pero empieza como, dígame qué quiere que le haga, cosas así, o dígame, entonces, los hombres tienden a pedirlo mucho. Ok. Ok. Vale, ¿usted qué? Ah, no, sí. Del uno al diez, del uno al diez. No, 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 yo, yo digo, yo digo, así, yo más bien, de hecho, me pasó un chasco, jajaja, que estaba, que estaba yo ahí, en la situación, ¿verdad? Ajá, ajá. Y dijo el nombre de la ex. No, 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 digo yo y, 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 y le suelto el, el primer, el tarazo. Y me hace, shh, mami cayó, jajaja, mami cayó, jajaja, me hace, shh, y yo, ¿qué? Shhh, shh, claro, es que hay personas que les gusta hacerlo en silencio, solo, lo único que se puede escuchar es la cama, los gemidos y la respiración. Nada más. Nada más. Para hablar está después. Pero yo siento que eso va mucho para nosotras, a mí me encantan los, los gemidos y la respiración. A usted le gusta que les, que un mal llega y le excita, que alguien, que la pareja le diga, por ejemplo, hay una lista, vea, que le diga, este, bueno, es que usted dijo que, dime qué quieres que haga, o sea, es que eso es como, como no, ¿verdad? Esa frase no calienta, es como pidiendo permiso, más bien. Aquí hay una, aquí hay una curiosa, dice, voy a hacerte gritar de placer. Uy, ¿usted qué es? ¿Usted le dice eso en las orejas qué? You know, pruébemelo. Es que, es que esa frase, es que la comprometen, tenga cuidado. Ok, 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 vamos, vamos a hablar un momentito de esto. Tienes que salir como los grandes. Por eso, es que hay frases que pueden, que pueden más bien ser, eh, contra sus entes, si usted las dice o no las sabe cómo decir. Por ejemplo esa, te voy a agarrar como no te ha agarrado nadie, te voy a partir en dos. Madre, tiene que hacerlo porque si no lo hace, ¿verdad? Si no lo hace. Como, vulgarmente, como en rata en balde, dice un amigo. Como en rata en balde, exactamente. Sí, sí, eso, te voy a hacer, no es que te voy a dar tan duro que te va a hacer gritar, ¿cómo es? Sí, sí. Yo le metí a partir de dos. Te voy a hacer gritarte el placer. Imagínese, y si no le hace gritar, aquí está más el gato cuando tiene hambre. No, mamá, qué pelada. Entonces, yo siento porque, vamos, yo, yo sí también sí soy así de decir cosas y desgraciadamente todo eso se lo debo gracias a toda mi educación pornográfica, ¿verdad? Que estuve yo adolescente, entonces traigo ya, ¿verdad? A mí me encanta hablar y decir cosas. Pero siento que uno tiene que ir como llevando, como es como un ride, es como un viaje, hay que empezar, usted empieza poquito, o sea, no pueden, tal vez, empezar como de un solo, aunque puede ser que a la chavala le guste, que sí. A mí sí me pasó una vez que me tocó una chavala, o sea, que era, o sea, sinceramente me ganó en, o sea, me decía, pero ya, pero dime duro por a mí. Sí, más bien. Ah, pero no, que muy aquí, venga, pégame, pégame. Y yo, más, yo ya no, o sea, yo me sentí, yo dije, Dios mío, o sea, me estoy fornicando el diablo, yo no sé qué estoy haciendo, madre. De hecho, de hecho yo estaba en situaciones, yo estaba en situaciones donde, donde, donde más bien yo me he sentido mal, porque es decir, a veces la mujer agarra un vuelso y, o sea, santo, también uno tiene que, que agarrar impulso porque si no se cae en la cuesta, bueno. Yo es que soy más de hacer, no de decir. Ok. Entonces, me cuesta. Entonces, es un tema de lenguaje corporal. Exacto. Ok, ok. Me cuesta un poquito más. Estamos hablando de los gemidos, que sí, por ejemplo, y es, y es cubierto ahí, para que lo tengan ahí presente, que a muchas mujeres les gusta que usted se acerque al oído de ella y escuchar el. Sí. Sí, sí, a muchas mujeres. Eso les encanta, o sea, a la gran mayoría, no, tampoco es que va a llegar ahí, ¿verdad?, y le va a escupir todo el oído, ¿verdad?, hay que saberlo hacer. Sí, 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 hay muchas mujeres que sí, que sí, este, que cuando está la situación, sí, sí dice, me gusta, me gusta como, como gime, me gusta como usted gime. O la respiración, o sea, esa respiración agitada. O muchas dicen, véame así, con esos ojos de puto, me gusta que me, sí, sí, véame con esos ojos de puto, eso me excita. Y uno así, haciendo, haciendo eso. El problema, o sea, eso sería el buenísimo, tenía una cámara que, o sea, la mujer está más acostumbrada a ser cara a ese éxito, pero, o sea, yo siento que uno como, va a ser horrible, horrible, horrible. O sea, porque a veces, a veces, a veces dicen. Haga, 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 haga ojos de puto, haga ojos de puto. No, es que a veces dicen, uy, qué carita. Entonces uno dice, qué carita soy, uno piensa, qué carita estoy poniendo, güey. Es como cuando lo venga uno como, ¿qué caras estoy poniendo? Con deseo, mando morbosidad, digamos, es que hay como una diferencia. O sea, a mí me han peropiado mucho, la cara que pongo y la mirada, la mirada que pongo en el momento. Mirad, me lo han dicho, y yo, y si sabes, ¿y cómo haré? ¿Cómo haré? Me voy a grabar, dice. ¿Cómo será que hago? Pero, pero sí, sí, pero como todo en la vida, gente, este, hay que hablarlo, porque no a toda gente, no a todas les gusta, o a hombres les gusta que les digan cochinadas. Entonces hay que hablarlo. Usted le gusta, quiere, le gustaría intentar, o sea, como todo en el sexo hay que hablarlo con la pareja, si es una pareja estable. Vale, si, si es una pareja ahí que, que pasó en el momento, pues en el momento se darán cuenta si les gusta o no, ¿ok? Vamos a ir de la mano con la confianza. Exactamente. Con la confianza tanto en la persona como en uno mismo, como le digo, yo soy mi tímida, a mí hay palabras que no me salen. Entonces, sí, creo que va a haber un texto más de eso. ¿Qué es lo más, lo más pornográfico que le ha dicho usted a su pareja en el momento? Diga, diga, ¿qué es lo más? Que usted dijo, que usted dijo ya, me desconocen, que su mamá la me echó de la casa. Vamos a ver. Seguí, seguí. ¿Cómo ayuda? Voy a pensarlo, voy a pensarlo. De hecho, gente, ok, aconsejan, practicar, practicar en la casa cuando sea el hombre o la mujer estén solos, practicar y empezar a decir frases para decir, por ejemplo, rica, no, no, así, no, rica, no, no, rica, no, no, o sea, la idea es como practicar para ir viendo el tono de voz, practicar a solas, practicar a solas para en el momento decirlo bien. Eso dicen los expertos, recomiendan practicar en la casa cuando estén solos. Ahora, a mí me gusta también la contraparte, a mí también me gusta que la mujer diga y me diga con vulgaridades, me diga cosas, o sea, eso a mí me trastorna. De hecho, en una relación sexual donde yo no tengo esa comunicación verbal, aunque sea tal vez pasada de tono, no siento tal vez la misma excitación. También es muy importante y eso es algo que a veces las chicas siento que no lo entienden muy bien de los otros hombres. Nosotros somos bien brutos para un montón de cosas, casi que para todo, entonces a veces necesitamos que nos guíen y nos digan, si estamos en el momento, me gusta así, ahora aquí, ahora allá. Muchas mujeres les da por decir, no, es que usted tiene que saber qué es lo que me gusta, me tiene que descubrir y ahí es donde nosotros fallamos, porque nosotros, nuestra educación viene de pornografía. La gran educación que tenemos es de las pornografías, entonces a veces creemos que lo que ahí pasa en la vida real estimula. Sí, estimula, sí, estimula más a la mujer y no es así, entonces siempre la comunicación, si los dos, ojalá, si usted es una persona que le gusta decir cosas, busques a alguien que también le guste decir cosas y escuchar cosas, porque si no va a haber ahí siempre un problema. Sí, de hecho se dice que el uso de frases, palabras ahí sucias, qué sé yo, estimula la transmisión de dopamina, dopamina, perdón, sí, eso para que se levante la dopamina y juega un rol muy importante en la escena sexual. También hay frases de frases, hay frases que digamos que la mujer o el hombre expresan para saber qué están sintiendo en el momento, si están sintiendo bien, si están sintiendo mal, qué sé yo, pero hay otras frases que más bien es para hacerle saber a la otra persona qué humo quiero que me lo haga, ¿verdad? Sí, porque están las comunes de qué rico. Sí, están como ese Jason, están para las palabrotas o frases, para excitar y están las palabras o frases para guiar, ¿ok? Entonces también hay que tener claro el uso de ella, ¿verdad? Ahora que estabas hablando de la dopamina, la dopamina es la misma, la dopamina es, cuando se agarra a la gente, es un neurotransmisor del placer, entonces la dopamina, usted puede sentir placer no solo de musculaciones sexuales, sino con la risa, con tal vez alguna experiencia que me tiré de paracaídas, esa sensación de adrenalina, hace que su dopamina explote y es, es, este neurotransmisor lo que hace es ayudarnos a la parte de placer, de la seducción, de sentirnos más, con más lívido y todo lo demás, entonces siempre hay que buscar, todos tenemos, todos somos diferentes, entonces eso es lo primero que tenemos que entender, entonces tenemos que buscar qué cosas son las que a nosotros nos gusten, cuando usted empieza a salir con alguien, digamos, entonces en esa conversación que ustedes empiezan a hablar y todo, tienen que hablar de ese tipo de cosas, a mí, cuando estoy, cuando estoy, cuando estoy en relación, yo soy un poco, me gusta decirte todo, y la persona dice, ah no, yo no, pues ya usted sabe, ok. Sí, exacto, es que a veces si hay, si hay la oportunidad de una conversación previa, usted muy simuladamente le saca información a esa persona y usted más o menos se da cuenta. No diga, no diga te quiero nunca en la primera vez, sí, sí, no me diga te quiero y éndame a los ojos. Te amo, dice. Te amo, sí, 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 sí. Yo tengo amigos que dicen que sí, justamente les han dicho como te amo en el momento, ajá, en el momento, y éndale a los ojos, o sea, de eso fue una lágrima aquí. Y uno, pero solo me ha costado con usted dos veces, o sea, como me va a amar. Sí, sí, hay frases de frases, ¿verdad? Hay frases para calentar y otras para enfriar. Y una vez dije te amo. ¿Y eso puede ser una? Y una vez dije te amo. ¿Pero qué? O sea, ya terminamos todo, no sé qué. Y lo bloquearon, lo bloquearon. Yo abracé, ay, te amo. Ay, no me dijeron nada. O sea, ni siquiera gracias. Sí, sí, el grillo, le contestó el grillo. Todavía hay gracias que también es terrible, pero más. No, por lo menos el típico. Ay, qué lindo. O sea, yo me quedé así, yo dije. Sí, sí, yo también. Yo dije, yo creo que se está haciendo la dormida. Y no, me estaba más pegando. Sí, 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 sí. Pero me quedé así. ¡Qué cagada! Quítese. Bueno, y esta práctica es conocida como el dirty talk. Ah, qué hablar sucio. El dirty talk. Entonces, este... El hablar sucio. Y hay frases, frases de... A mí me pasó un chasco, ma, lo voy a contar. Me pasó un chasco de que no fue una frase sucia la que dijeron. Estábamos en la situación ahí. Fue para uno de los partidos de la celia hace mucho. ¿Te está dando lo mejor de usted? No, no, los dos estábamos involucrados. Estábamos en lo bonito. Concentrados. Sí, sí, pero el partido de fondo. Sonaba el partido de fondo, ¿ok? Ok. Pero yo concentrado, ¿verdad? Lo mío. Y como un 5% concentrado en el partido. Y el 95% estaba aquí. Estaba aquí. Y llega... Llega a cambio y le mete un gol. ¿Verdad? Pero yo seguí. O sea, yo seguí. Yo nací tan idiota para ser... Uy, son toques. No, no, o sea, yo seguí. Pero el 5% estaba activo, ¿verdad? Sí. Y yo estaba en la situación y hace la chavala. Uy, bien, Campbell, bien. O sea, se estaba un 95% ahí, pero ella estaba 95 en el partido. 95 aquí. Y yo, son toques, ¿está aquí o está allá? Y dicen, estoy con los dos, mi amor. Estoy con los dos. Y usted, ¿cómo se sintió usted ese hombre? No, no, o sea, nos dio risa. ¿Le valió? No, no, nos dio risa y seguimos. O sea, la situación nunca se detuvo. O sea, no pasó mientras estamos en movimiento. Nunca digan el nombre del ex, ¿verdad? Tampoco. No, 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 eso no es algo sucio, es algo idiota. Eso es algo idiota. Eso es un destijé horrible. Eso es algo idiota. O sea, tanto decirlo o como que, ¿qué será mejor? O sea, ¿qué siente usted? Decirle a usted que usted le salga el nombre de su ex o que la persona con la que usted está le diga el nombre de su ex. ¿Qué es peor? Sí. Sí, yo creo que va como en el mismo canal, comodito. Yo me voy a sentir fatal, digamos. Y yo, y suave un toque, ya me voy. Yo cojo mis cubanas y me voy. Es peor que le digan a uno el nombre de la ex. Sí, claro. O el ex. Sí, por eso, va como en la misma dirección. Porque si usted lo dice, ay, me la peleé, pero es más fácil pedir perdón que permiso. Sí, sí, sí. Pero imagínese que le digan a uno, ay, Roberto. Y yo, hey, suave un toque, aquí, ¿cómo sabe? Dígame mejor una mala palabra, mente, para mi mamá, pero no me diga el nombre de su ex. Algo también que va muy de la mano es el uso de palabras, frases ahí, también como el uso de un poquito como de cachetaditas, que le agarre el cuellito, eso. Vea, vea, la verdad me se ríe. Yo digo, pero la verdad era ella porque yo sé que ella va a decir algo. Pues eran cacheteados mientras le dicen una palabrota. Recuerda que mis papás ven esto, o sea, mis papás ven esto. Sí, sí, pero ya, es que tenemos que hacerlo. Sí, sí. Veámoslo ahí, ya, ya. O sea, si te parece, te parece que sí te excita, que tengo una... O sea, obviamente no es que le haga ver, le va a meter un sobeñazo, o sea, hay que saberlo hacer. Tengo una historia curiosa, un día estaba con un chacho y llegó y me... Y yo me quedé como cinco segundos bugueada, yo le meto otra, me devuelvo y le pego, ¿o qué? Es que eso es lo que vamos, que si se puede conversar algo, perdón, antes, convérselo. Porque digamos, en el caso de Katherine, no está acostumbrada a que le peguen una cachetada y llega un chavalo, que es que hay más demandados, para que le peguen esa cachetada para ella se extrañó porque no es la práctica común de ella. Entonces, pero ella seguro entendió que era parte de la dinámica. No, yo me quedé así como, o sea, un toque quedó y yo, no es bueno. Por eso, pero a mí me tocó la otra parte que era que cortaba. Sí, sí, más bien, a usted fue el que lo hicieron bullying. Llegarme y decía, pégame, pégame, y yo le pegaba, ¿verdad? Y pegaba, me decía, no, pero pégame como hombre. Y yo, ah, no, maestro, a un toque como que pégame como hombre. Y el maqui. Bueno, a mí me pasó una vez que decía, pégame, y yo, ah, bueno. Y después me dice, no, ya no, porque ya me duele. Duele, duele. Pecado. Bueno, pero es que también hay que tener mucho cuidado. Hay una parte que hay que tener cuidado, que le ha pasado, siento yo, que a muchas, muchas severidades, y es que tal vez si usted conoce a una persona, y esa persona en el momento usted le dice, pégame, 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 y usted se abusa. Y esa persona después llegue. ¿Violencia? Sí, violencia. Hay que tener cuidado. Toda moreteada, rinqueando, y todo. No, no, y es que para nalguiar hay que saber nalguiar. O sea, es que no, no es nalguiar como pegarle, como pegarle a una vaca, así, no, no, es que hay como una, como una manera como que, con la puntita de la nalguia y con la puntita de los dedos. Pero Catherine, es cierto, es cierto eso que dicen que esa nalguia, oiga, que esa nalguia era, las, 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 sí, no, sí, no, pero no solo las chichitas, sino que esa nalguia tiene un, tiene una explicación, tiene un significado, que es que mentalmente como que se proceden a la época de, eh, que desde la niñez y que les pegaba, ¿es cierto toda esa vara o es mentira? O sea, no. Ya se lo escuchó. No sé, yo también hasta ahora escucho eso. Supongo que tiene que ver como el tema de, de los castigos, ¿verdad? Que funciona mucho como eso. Sí, 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 como, exacto. Ajá. Entonces se hablaba que me echaron a mí. No, 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 no. Y si es algo prohibido. Sí, me cuentearon, me cuentearon, eso es que era medio enfermo y me, se vea un menos. No lo estaba engañando, me cuenteó. Bueno, está así, le gusta la nalga a mano llena. No, ¿verdad? Con la nalgada, así, con, así. Con delicadeza. Con deditos y en la puntita. Porque usted, ¿a mí me gusta qué? Ah, sí. A mí me gusta que cuando me pegan yo haga así. A mí me gusta que, a mí me gusta así, nalguear y cachetear y que me cacheten. Ah, sí, 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 sí. A mí me han pegado nalgadas que yo hago así. Vamos aquí. No, no, pero hay maneras, hay formas de saberlo hacer. A mí me han nalgueado que yo hago así. O sea, me quito, porque, ¿para qué duele? Madre, qué bármara. Ah, sí, duele, sí, duele. Pero bueno, hay frases de frases. Vamos con frases, chiquillos. Bueno, algunas ideas de frases picantes que pueden decir durante el sexo. Son unos expertos, ¿verdad? Ahora estaba leyendo yo esta lista con Katy y el rico JT, pero estaba en la presencia de una película porno. Sí, es que, digamos, hay frases. Sabes que estamos hablando. Digamos, hay unas frases que nosotros no las escribimos, no, están en páginas de expertos, ¿ok? Hay unas que están como muy, muy light y otras que quien escribió esta lista es una enferma, una psicóloga enferma, de hecho. Hagamos una dinámica. ¿Qué la ves? Porque aquí Alex nos separó por grupos, ¿verdad? Diferentes frases. Entonces, como tenemos, acá tienen aquí, ¿por qué no hacemos? Una dice el hombre y entonces ella nos contesta. Veamos, por ejemplo, yo digo, esta primera que tengo yo que dice, eres tan sexy, me encanta cuando estás desnuda. O sea, ¿qué le respondería? Sí, un solista, le da la lista, mera. Me encanta cuando tienes el control. Ay, qué padre, así yo leí a usted. Ay, va. Si yo le digo, hijo, puñacillo, le digo, uy, no, es que aquí hay una mano. Ve, le, le, le. Está, mola, muy simple. Mala, está. Y si está lista, está. Bueno, sí, hay que preguntar. ¿Se pueden decir las palabrotas que hice aquí? Sí, claro, pero. Sí, claro. Aquí hay una. Bueno, la voy a decir. Ahí me perdonan si suena raro, pero. Tengo miedo. Se dice, se dice, se dice. Empuja tu culo hacia mí. Quiero sentirte toda. Vamos a ver, vamos a ver. Uy. Dame placer hasta que te suplique. Ah, ¿vio? Entonces sí sirvió. Sí. Sí sirvió. Está bien, está bien, está bien. Llego yo. Ya igual, digamos, yo se lo digo así y usted me lo dice bien sexy. De una y otra, ¿verdad? Como azulista. Dice, quiero sentir lo mojada que estás. Sí. Está. Déjale. Está, está brutal esto. Déjale, déjale. Bueno, yo le mando ahí un churcut ahí. Y yo le hago así una. Está muy. Muérdamela. Sí. Muérdamela. Muérdamela. ¿Qué tan caliente estás ahora? Ni tanto para que me la muerda. Sí, ok. Sé buena, son Rita, y abres las piernas para mí. Uy. ¿Quién dice que escribió esto? Mala psicóloga. No, pero no, pero está. No, no. Digo que está muy, esta está más enferma que la que escribió esta. No, realmente, realmente, digamos que sí, pero esta frase está bien. Sí. A ver, ¿cuál es la otra? ¿La de Catherine? A ver, mándese con una. Bueno, sí, tírenos una, a ver qué le contestamos nosotros. Estas están, esas están un poco más light que las de ustedes, mi realidad. De la ver, de la ver. Dice, esta noche quiero hacer que te corras una y otra vez. O sea, que se venga una y otra vez. Sí, pues, bueno, pues, que es que el hombre no... Era maratón. Sí, era, era, sí, 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 pero sí. Así sí me gusta. Sí. A ver, entonces, ahí le puedo decir, ¿qué tal si vienes aquí y me enseñas quién manda? Ay, yo... Ay, yo... Yo respondo, no, tome. No puedo esperar a deslizar... No, yo tengo que hacer voz enfermo. Él, él, él. Se practica en la casa, se practica en la casa, ya lo vi. Por eso les digo que hay que practicar. Entonces, esta, no puedo esperar a deslizar mi polla dentro de ti. ¿Qué rápido crees que puedo hacerte venir? Y usted nada más le contesta al... ¿Quiere sentir lo duro que me ponen? Más, estoy haciendo una película porno. Sí, sí. A mí no me hagan esto. No, 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 en serio. ¿Quién sabe qué porno? Eso está en una página... Eso está en una como recomendación, en una página de... Un especialista, de verdad. De verdad, y aquí está una que dice... Que dice, palabras rápidas, métamela ya. Dígame perra, quiero la muerte. Son así, al grano, al grano, ¿verdad? Al grano, quizá las otras que ya son así. Bueno, de hecho, dicen que cuando uno está en la parte de calentamiento, porque siempre tiene que haber un calentamiento, ¿verdad? Previo, previo, previo. Ajá, este, uno, uno muestra también de ser caballero, es para que ella usted le pida, que usted... Lo que le haga. Le, la introduzca, la penetre. Sí. Entra. Sí, sí, pero... El, el todo. Pero más bien muchas veces, muchas veces uno está haciendo el preámbulo, ahí también más, uno puliéndose más, y cada vez más cuando él le siente, ¿qué le dice? Métamela ya. Ahí es. Métamela ya. Aunque un amigo mío decía que, cuando decía, métamela ya, y dice, no, cinco minutos. Cinco minutos. Como dice aquí, digamos, dice, dame placer hasta que me explique, usted tiene que llegar como a ese punto, ¿eh? Exacto. Por favor, o sea, lo necesito ya. Exacto, exacto. Yo creo que, 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 que uno, uno, uno mete cuando la mujer, si la mujer se lo pides, es mejor. No me coge este violú, pero ya, ya llega a ese punto. Ahí, ya, bien, campeón. Bien, lo logramos, lo logramos. De hecho, de hecho, esa que está muy clásica, esa palabra que es fuck. Esa es cuando, cuando mucha gente, cuando ya termina en fuck, y abra la cama, fuck. Ok. Ok, también puede ser un fuck como un fuck, ¿verdad? Ah, no, uno, 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 el, el contexto y la intención como es que se lo están diciendo, o sea, obviamente. y creo que todo tiene que terminar en el cual canta cuando nos venimos al mismo tiempo y qué pasará a usted le dicen ok se me perdió quiere esto así que era quiero esto mismo todas las noches o sea papi prepárese a su pareja le dice quiero esto todas las noches y se me encanta oírte gemir mientras te la chupo la frase de hecho de hecho aquí hay una que la mujer dice a veces dice toquen y aquí una que los hombres generalmente yo creo que nos gusta es que no está así como muy vulgar pero cuando dice a uno me he portado mal hoy cómo vas a castigar y eres un chico malo y uno de todos le dice así ábreme bien las piernas tu cuerpo es mío esta noche quiero que me mires a los ojos mientras podría pasar todo el día dentro de ti que son supongo que es de los ojos sí sí cuando uno lo que nos está ahí le dice no las aquí no las aquí yo no sé por qué cuando se le dice no las aquí es el momento en que ya usted no puede más ya ya es que sabe cuando ya estoy más allá de esto lo voy a hacer sufrir no las aquí no se venga todavía y no se venga todavía y no hay evocaciones se siente digamos ustedes tienen como un movimiento claro no se tiene que se pone más rígida no no todavía no pero entre este tema da mucho de que hablar de eso para sentarse en una mesa atrás como ya se fue el programa ya expiró así que si no es cuando uno habla de sexo y habla de bien el tiempo vuela así que jason muchas gracias gracias muchas gracias nos vemos así rápidamente jason como apareces en redes sociales me pueden buscar en todas mis redes como arroba jason fx21 en instagram en tiktok en facebook en todos lados pueden conseguir como arroba jason fx21 jason fx21 en tiktok y en mi caso alex.ribera calderón en instagram para los que para el público nuevo este digamos más bien para el público viejo este busque las plataformas de joc medios ahí pueden ver el programa pueden ver las otras producciones que joc medios está producciones en este momento para el público que ya es de joc ya nos tienen ubicados verdad y también en youtube está entre pierna ocr instagram también está entre pierna ocr para que vayan y den like y apoyen el proyecto así que gente muchas gracias y nos vemos en la próxima y si les gustó el programa compártanlo 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 exacto chao 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 chao